Música ¿Ustedes quieren un presidente débil y manipulable? ¿Un presidente títere de la hologazquía? ¿O quieren un presidente fuerte? ¡Vamos! ¡Un presidente con liberazgo! ¡Viva la vida! ¡Un presidente con energía! ¡Vamos! ¡Ven a la hora! ¡Vamos! 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 Tienen de llanto, de pena y dolor Son las verdades que la vida reta Pero que llevan dentro mucho amor Somos la melaza que ríe La melaza que llora